Aquí va el Paquitas y toda la familia Martínez, ya presente ¡Suscríbete al canal! 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 Música Echale Paquita, bailele Paquita Y así bailan los Paquitas, sí señor Música A todos los gran señoras del Comparsa Esperadora Estoy presente Música 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 Y estas Cuatrillas Ochoca Con la orquesta, jovenile Música ¿Y dónde están los escandalosos? Música 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 Yo quiero escuchar ¿Dónde están los escándalos? Música 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 Y la porra más escandalosa Música Y vamos a bailar señores, esto es Música Cuatrillas Ochoca Música Música Y la orquesta, jovenil, del maestro Música 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 Y ahora yo quiero ver esos mechudos arriba ¿Dónde están los mechudos arriba? Música 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 Y únicamente van a gritar toda esa gente que está contenta Música Andale guajito, bailale guajito Música Música Y el escándalo carnavalero Música Y qué bonito es lo bonito de ese señor Música Esto es, reinas del carnaval 2023 Música Y la orquesta juvenil Del maestro Música Y yo Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los gritones? ¡Gracias! Y ese es el ambiente de sí, señor Estas son Las reinas del canal 2023 ¡Ay, ay, ay!